...cómo funciona, pero sí les da pautas para decirles, mira, estos indicadores que ponen aquí yo le cambio cuatro, que son los que a mí me interesan más para funcionamiento, y eso sí me sirve. Y en el momento en que están hechas una serie de registros, están elaborados una serie de registros, con un número de indicadores razonables y además adecuados, la tarea ya es mucho más fácil, porque la principal tarea está al principio. Al año siguiente simplemente tengo que ajustarlos en caso de que alguno no haya funcionado bien. Pero ya no tengo que hacer todo el trabajo.